Noticias de la Kings League Y la de Ultimate, cómo brilla, cómo brilla Pero bueno, les dije, hicimos llamada con el jugador y, bueno, ahora os cuento En un emocionante directo, Zmarillo ha revelado la esperada nueva camiseta del equipo dejando a la comunidad de la Kings maravillada con su diseño innovador y elegante Pero la sorpresa no terminó ahí Zmarillo también levantó el velo sobre el misterioso jugador número 13 que se unirá al equipo generando un frenesí de especulaciones y emoción entre los seguidores del equipo Pero solo hay 50, entonces se van a agotar 100% Se agotaron, F, agotadas Hostia, qué guapa la caja A ver, la caja es premium La caja es premium Bienvenido al Club de los Reyes, Gerard Piqué Firmado por Piqué Increíble de ese ladrón de penaltis 200 euros, vendrá con wifi ¡Holy shit! El escudo es dorado Oh my God, a veil El escudo es dorado Todo es dorado Todo es dorado Oh my God Con mi firma 1 de 50 Camiseta 1 de 50 Mirad que firma Se ve claramente que soy yo Cuando alguien Cuando os firme Sabréis que soy yo Porque es mi firma, claramente Además las mayúsculas y minúsculas están bien puestas Increíble El Infojobs también El JD también El logo de la Kings también La camiseta dorada Más dorada que nunca Con La firma aquí en un lateral Una de 50 Poned el link en la descripción ¿Por qué no hay nadie poniendo el link En los comentarios? Ningún moderador ¿Por qué ningún moderador? Bueno y aquí ya Atrás si lo ponéis en dorado Ah, que también está esto en dorado Claro Si lo ponéis Imagino que claro Los dorsales también vendrán en dorado Me podría haber puesto Digimane en dorado La verdad Soli 50 Así que le pondré mi nombre en dorado Ya que la tengo Cuando vaya este domingo Todo doradito Vamos a ver Es una Es una S Es una S Para estar bien apretado Y la de Ultimate Cómo brilla Cómo brilla Olé Uf, guapísima Mario Aquí le queda mejor Me la digo a mí A mí A qué si chas Mira la de Maradona Clásica Mira Esa sí es una 10 Cara sudando Cara sudando Mira Somos Perú Ultimate Nóstoles Porque la de Perú Mira Hostia Tiene lo mismo color Perú La de Perú De verdad que yo estoy flipando todavía Con la de Perú Es la mejor La de Perú Es la más bonita Tú a ver si no salgas de casa Me voy a jugar a los bonos así ¿Cómo vas a tirar así? Así No, pero en serio Que no salgas de casa así ¿Qué te ves? Llego mi presidenta La más hermosa Se bien sesión de fotos Con mis chavales Me regalas una por mi cumple Bueno chicos Ya no os puedo hacer más texto A ver, no era texto Me apetecían Se llaman las camisetas Vamos allá Jugador 13 Mario Tú déjala salir mal Tío machista Con que no vaya a las fiestas De su pueblo Todo estará bien Porque ya ves lo que pasó La última vez El link Creo que está puesto Ultimate edición Edición de la hostia De Mario no te rayes La camiseta Está más guapa que Jaja no Bueno la de España Nos ha gustado Vale Tenéis la ultimate edición Solo 50 camisetas Yo tengo una Y hay gente que ha comprado O sea quedarán No sé cuántas quedarán La verdad No tengo ni idea La verdad que no lo sé Pero bueno La tenéis ahí En esta Jugador 13 Jugador 13 Jugador 13 Básicamente Bueno ayer puse tweet Ayer puse un tweet Del jugador 13 Ayer de hecho estuvimos Con el jugador 13 Espérate que estoy Tamando al calvo Ah no Si es que aquí no se ve No se ve entero ¿No? La imagen ¿Por qué? No se ve entero Espera que no se ve entero Cuanto más me la agarras Más me crece No se ve entero A ver si pongo esta En vez de esta Espera Ahora Si el jugador 13 No se llama Kong Estaré muy decepcionado Bueno ayer hicimos llamada Con los chicos Estaban todos listos Para entrenar Se conectó hasta Alberto Bueno Con el nombre desconocido La verdad es que A Alberto Bueno Le cuesta poner su nombre Para conectarse Estaba de la Bella Ahí Joder de la Bella Tenemos un equipo de guapos Mira Haz de la Bella Coro Bueno y ahora cuando veis El 13 Mira Bañul Tocándose el pelito Laje No será Dani Alves El jugador 13 No No creo no No Dani Alves no es Dani Alves no es No es Dani Alves Pero bueno Les dije Hicimos llamada Con el jugador Y Bueno ahora os cuento Ahora os cuento No es Bueno da igual Vamos a verlo Lo vemos ya Sin más preámbulos Pero callaros Solo te ¿Qué pasa Marito Tiempo sin pasarme Por aquí Una disculpa De antemano ¿Cómo estás? ¿Te podrás imaginar Las anécdotas Que traigo Con estos días Sí Puchito Me imagino tus anécdotas Bueno ya sabéis que De La Mata Tiene una situación complicada En el Formentera El Formentera Pues está en una zona De la tabla jodida Y lo más normal Pues es eso Que De La Mata No pueda venir de momento Así que pues Bueno pues ahí tenéis Fernando Llorente El Rey León El Rey León absoluto La verdad que no está mal No puede venir De La Mata Así que pues hemos tirado Por un campeón del mundo De manera humilde Es posible que juntemos El lunes En algún momento del partido A De La Bella Coro Y Fernando Llorente En el campo Así que Es verdad que tenemos Un par de partidos Seguidos sin poder contar Casi con Kylian Aunque ya está mejorando Pero bueno Yo creo que Víctor Vidal Le podrá poner buenos balones A Llorente Y lo bajará bien Está recién retirado En 2022 Se retiró Está jugando Pues sigue haciendo deporte Está físicamente Como un toro Así que Muy contentos de Anunciar a Fernando Llorente Como nuestro jugador 13 Este lunes A las 8 de la tarde Lo podréis ver Ahora Habrá que meterle Cazador Así que Ahí está El anuncio Voy a mirar Si en Twitter Ha puesto algo Mi amigo Alejandro La revelación La revelación de la nueva camiseta Y la incorporación Del jugador Número 13 Marcan un emocionante Nuevo capítulo En la historia Del equipo Móstoles Y tú ¿Qué opinas De la nueva camiseta? ¿Qué te pareció El jugador 13? Abrimos debate Déjanos tu comentario Déjanos tu comentario El jugador 13 Lo que sea Para vosotros Lo que sea